¿Te gusta correr pero no querés renunciar a ganar masa muscular? En este vídeo te voy a enseñar por qué ambas cosas son compatibles y por qué correr puede ser una buena forma para ayudar a nuestro cuerpo a ganar masa muscular. Tranquilamente, si tenés en cuenta algunas cosas, podés tener un cuerpo tonificado y musculoso incorporando el running a tu rutina. Si te interesa este tema, quédate en este vídeo porque vamos a ver rápidamente 3 puntos claves. Primero, ¿qué pasa con la nutrición? Segundo, ¿cómo entrenar para combinar musculación y running? Y tercero, ¿qué pasa con los suplementos? ¿Son necesarios y en tal caso, cuáles deberíamos considerar? Lo primero que tenés que tener en claro es que sí, ambas actividades son compatibles. Sin embargo, si querés apuntar alto en ambas disciplinas, tenés que tener en cuenta algunas cosas. Como dijimos, vamos a hablar primero de la nutrición, que es el factor clave en todo esto. Muchas veces los corredores cometen un error bastante común. Comen poco cuando intentan construir masa muscular mientras entrenan para mejorar su rendimiento en el running. Y para evitar estos errores, lo primero que tenés que hacer es adaptar tu dieta a la distancia que estás corriendo semanalmente, el kilometraje que vas acumulando. No es lo mismo un corredor que corre 30 kilómetros a la semana sumando todos sus entrenamientos, que uno que corre 80, que uno que corre 120. El gasto calórico y el requerimiento va a ser totalmente diferente en cada caso. Y esto sin hablar, por supuesto, de cuestiones personales, de la genética, de la edad, del tiempo que lleves corriendo. Simplemente hablando solo de la distancia que vas a correr. Hay un mundo entre cada caso. Y esto es sumamente importante porque si nos pasamos de lo que debemos comer, vamos a generar un superávit calórico. Y eso, sostenido en el tiempo, va a terminar en acumular tejido adiposo. En grasita, como le llaman en España, en michelines. Pero de la vereda contraria, tenemos que si lo que comemos no nos alcanza, vamos a estar en un permanente déficit. Y eso va a terminar haciendo no solamente que no tengamos energía suficiente para poder cumplir con nuestros entrenamientos, tanto de running como de gimnasio, sino que además vamos a caer en una baja de nuestra masa muscular. ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestro cuerpo no tiene la oportunidad de desarrollar masa muscular cuando los nutrientes que le estamos dando no son suficientes. Y esa es una de las razones principales por las cuales es tan común ver a gente que entrena y entrena y en lugar de quemar grasa o de oxidar, si querés, hace todo lo contrario. La acumula y lo que pierde es masa muscular. Y es muy probable que lo que esté pasando ahí es que tu cerebro, que sigue pensando como pensaban nuestros antepasados, los hombres y las mujeres de las cavernas, crea que estás en un momento, en una época de bajos alimentos, de bajos recursos y por lo tanto va a entrar en modo ahorro. Tu metabolismo se va a hacer más lento y por eso es que vas a acumular grasa y va a priorizar utilizar energías de otros lugares. Por eso si tu objetivo es construir masa muscular y tonificar los músculos siendo un runner activo, tenés que tener esto en cuenta y asegurarte que la nutrición que llevas le da a tu cuerpo las calorías que va a quemar. Y por eso te reitero una vez más lo importante, lo que te puede ayudar, consultar con un profesional para que te haga un plan de nutrición a medida. Eso no tiene precio porque eso va a hacer que comas exactamente lo que necesitas y no lo que crees a veces erróneamente que necesitas. Y lo más probable es que este profesional te elabore un plan de nutrición que incluya alimentos altos en proteínas como por ejemplo pescados, pollos, huevos, legumbres y también incluya por supuesto verduras y algunas fuentes de carbohidratos como las batatas, el arroz integral o la avena, pero todo en un justo equilibrio de acuerdo a tus necesidades. También tenés que entender que después de cada entrenamiento nuestro cuerpo necesita reponer energía. De esta forma lo ayudamos a recuperarse y a llenar los depósitos de los nutrientes que se han gastado durante el esfuerzo físico, durante el entrenamiento. Por eso siempre es importante luego de una sesión de entrenamiento de running exigente o de una competencia reponer nuestras reservas de carbohidratos y de proteínas, ya que correr largo y de forma exigente vacía nuestras reservas de energía y pueden reducir nuestra masa muscular. Además de esto, si vas a hacer una sesión de fuerza, es importante que una hora antes de tu entrenamiento cargues tus reservas de carbohidratos, ya que es el macronutriente que tu cuerpo va a transformar directamente en energía cuando estés entrenando. Ahora vamos al punto número 2 y veamos cómo combinar resistencia y fuerza de forma inteligente. Y lo primero que te voy a decir es que si querés construir masa muscular, no es demasiado inteligente, en esos casos salir a correr en ayunas. Un simple desayuno rápido, como un poco de avena con algo de yogur o una fruta, es suficiente para darle a tu cuerpo la energía que va a necesitar durante el entrenamiento y así ayudarlo a mantener la masa muscular, a no degradarla. Por otro lado, dependiendo del objetivo que tengas a la hora de construir masa muscular, es probable que tengas que reducir un poco el kilometraje que llevas a la semana corriendo, especialmente si estás en las primeras fases de tu plan de entrenamiento de fuerza. Y para esto, lo más inteligente es cambiar y ajustar el tipo de entrenamientos que vas a hacer. Dejar un poco de lado esos rodajes largos, lentos, suaves, e ir un poco más a las carreras cortas, a los entrenamientos más intensivos, como por ejemplo las series de velocidad. U otro ejemplo pueden ser los entrenamientos en escaleras. Para todos estos casos, ya hemos visto varios videos en este canal, te voy a dejar algunos enlaces en la descripción y en el comentario destacado, para que vayas a ver un poco más de qué se tratan y cómo hacerlos. Hay ejemplos prácticos ahí. Tené en cuenta que estos trabajos intensivos incluso pueden ayudarte a construir masa muscular, especialmente en el tren inferior y en la parte media de tu cuerpo, en los abdominales y espalda. Otra cosa a tener muy en cuenta, si lo que querés es conservar tu masa muscular o inclusive construir más masa muscular y al mismo tiempo seguir corriendo, es que en aquellos días en los que vas a combinar ambos entrenamientos, deberías tener un descanso entre los dos como mínimo de 6 horas. Y al día siguiente lo que debes hacer es regenerar y recuperarte, es decir, hacer un trote bien suave o tomarte un día de descanso. Esto va a ser vital, ya que cuando nuestro cuerpo realmente empieza a obtener los resultados, es cuando descansa y se recupera después de un entrenamiento fuerte y no mientras se entrena como mucha gente piensa. También tené presente que la combinación de fuerza y running supone una doble carga para tu cuerpo, por lo que deberás tener idealmente dos días de descanso a la semana. Y pasemos ahora al tercer punto, hablemos de suplementos. ¿Son necesarios o no en estos casos? Y como siempre lo que hay que tener en cuenta es que cada cuerpo es diferente, según la genética que tengas, la edad, el nivel de forma física, tus necesidades nutricionales van a ser diferentes. Y no hay una fórmula universal en esto, y si bien la mayoría de los suplementos nutricionales son de venta libre, no deberías dejar de lado la consulta con un profesional antes de ingerirlos, porque debes ver si en tu caso los necesitas. Más allá de esto, hay tres suplementos que juegan un papel crucial en esto, ya que cuando las reservas de glucógeno se vacían durante un entrenamiento de resistencia largo, el cuerpo recurre a la proteína que se almacena en los músculos y los va degradando para poder sobrevivir. Y ahí es donde pueden jugar un papel importante los aminoácidos ramificados, que ayudan a la ramificación, a mantener nuestro tejido muscular. Y aquí la leucina, la isoleucina y la valina son esenciales para hacer crecer y mantener nuestro músculo, ya que ayudan a la síntesis de proteína en nuestro tejido muscular, y al mismo tiempo también inhiben la descomposición, la degradación de la proteína de nuestros músculos, y así mejoran el proceso de regeneración. Es por todo esto que los aminoácidos ramificados ayudan justo en lo que cualquier corredor necesita, que es mantener la masa muscular. Además, otro aminoácido que puede merecer la pena si entrenás con mucha frecuencia, lo cual es muy común si combinás running y entrenamientos de musculación, es la glutamina, que garantiza que las reservas de glucógeno se llenen lo antes posible. Recordemos que el glucógeno muscular es la forma en la que nuestro cuerpo almacena los carbohidratos que ingerimos en nuestras células musculares, y este glucógeno va a ser esencial para darnos energía cuando entrenamos. Las reservas de glucógeno vacías te dan menos energía durante tu entrenamiento, y eso es lo que debemos evitar. Y atención, porque en este punto algo a tener muy en cuenta es que últimamente se ha descubierto que la glutamina funciona mejor cuando la consumimos después de los entrenamientos. Por otro lado, los polvos de proteínas bajos en azúcar, como los whey protein, son otro alimento típico de los corredores, ya que aseguran una toma suficiente de proteínas. Y de esto puntualmente del whey protein, que es, cómo se hace, de dónde se saca y qué hace en tu cuerpo, hemos ya hablado en un video puntual de este canal que te voy a dejar aquí debajo para que puedas repasarlo ahora mismo si querés.